¿Qué tal amigos? Yo soy el maldad y así es. ¡Ah! ¡La Mars lo hizo de nuevo! Bueno amigos, antes de empezar vamos a ver lo que dijo la Mars. Los pobres no deberían tener hijos y no es por ser culera, no es por marginar a esas personas que tienen un nivel económico inferior, no es por ser grosera, es un pedo de conciencia y si una persona no tiene el nivel económico y el sustento económico de darle la mejor educación a su hijo, de darle un hogar cómodo y confortable y seguro, si no tiene el dinero para darle una comida, desayuno y cena saludable, si no puede darle agua potable a su hijo, si no tienes el tiempo para darle todas las atenciones a tu hijo por estar trabajando para sobrevivir, si todavía vives con tus papás, si no te sobra dinero constantemente, si no puedes disponer de dinero extra en caso de que tu hijo se enferme o que nazca con una discapacidad, si no puedes darle a tu hijo una mejor vida de la que tú tuviste desde el momento en que tu hijo nace, no tengas hijos. Deja de reproducirte si vas a crear humanos carentes y créeme que si todos siguiéramos este consejo y si los pobres se dejaran de reproducir, acabaríamos con la pobreza en todo el mundo. No traigas humanos que no puedes sustentar y si tu sueño es tener un hijo y es tu pasión y es lo que quieres hacer en esta vida, pues entonces trabaja por ello antes de tener a tu hijo. No primero lo tengas y luego, uy, a ver cómo le vamos a hacer, no, primero trabaja y cuando ya tengas todo lo que ya mencioné anteriormente, entonces, ten a tu hijo, no traigas a niños al mundo que van a andar valiendo verga. Como ella, como ella precisamente. ¿Acaso como la Mars lee un chingo, ya leyó 1984, donde dicen que no deben de reproducirse y que el sexo tampoco es para diversión? O sea, referente a la lectura, la Mars no sale de Harry Potter, de ahí ya no la ha leído nada más. Y pues aquí está, uy, la película de Mundo Maravilloso, donde dice que en vez de acabar con la pobreza hay que acabar con los pobres. Qué creativa salió la Mars, ¿no? Súper creativa. Pero, comparto su opinión hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es de que la Mars nos ilumina de nueva cuenta con su gran conocimiento del pinche sistema retrógrada. A mí lo que me fascina por parte de la Mars, sí, me fascina, porque aquí estoy otra vez hablando de ella, es que cree que lo ha descubierto. Oh, sí, encontré el hilo negro. Es mi opinión, no es tu opinión, mija. Ahorita te acabo de dar dos ejemplos en los cuales ya se había retratado eso. Pero el tema es mucho más denso. A las personas que se lo tienes que decir, obviamente que tú se lo quieres decir a los pobres, no tienen los dispositivos para verte en pinche YouTube, por ahí a las zonas donde están y a ver si muy verguitas se los dices en la cara. Y el otro aspecto más importante, estás diciendo de que si no puedes darle una buena educación, a ti te dieron al parecer la mejor educación que se puede pagar en la UPM y lo desaprovechas, ahí andas valiendo verga grabando videos diciéndole a los pobres que no se reproduzcan. Aunque también vi un video tuyo donde dices de que tú no quieres tener niños. Es comprensible, no los quieres ahorita, probablemente en el futuro. No me miro al futuro, nunca digas nunca, tal vez ahorita no, porque no te mantienes tú sola, sino por la feria de mami, ya sabemos. Y gracias a tu papi, también que la quebró, que en paz descanse. Pero pues tú naciste, podría decirse, en cuna de oro. Entonces es muy cómodo hablar de esa manera. Y sobre todo si no tienes un conocimiento previo marco de referencia. Si hay muchos embarazos precoces, sabemos a qué se debe a la falta de educación, tanto en la casa como en las instituciones públicas en las escuelas. Que no saben utilizar este método anticonceptivo, o incluso no saben la existencia de esas madres. O incluso también porque el mismo vato está acosando a las morrillas. O sea, el morrillo ahí caliente de que, ándale así, 5-11, 7 más rico, y salen panzonas, pues. Y luego las personas que tienen hijos o deciden tener hijos, que no son un accidente, pues tratan de darle lo mejor a sus niños. Pero por desgracia, ¿qué pasa? Que después se quieren salir de la escuela, no terminan la preparatoria. Entonces yo estoy hasta la madre del pinchi sistema retrógrada, en la cual los adolescentes, cuando todavía son menores de edad, creen que descubrieron el pinchi fuego, ¿no? De que, ay sí, que los pobres no tengan hijos ya, porque van a seguir creando niños pobres. Y bueno, pues eso es lo que querían en la antigüedad, ¿no? Los meros chilos acá, los que la clase obrera se siguiera reproduciendo, porque el poder no tiene poder, vaya la redundancia, si no hay esclavos, ¿no? Entonces, por eso dije, comparto la opinión hasta cierto punto en la Mars, pero técnicamente se mordió la lengua, porque ella tampoco aprovecha lo que le están dando sus padres, más que para hacer pinches videos pedorros, un que otro cursito de inglés, y ni siquiera tiene lo básico en este sistema retrógrada, que sería la preparatoria. Y estamos hablando de cuestiones de cultura general, así como un requisito en caso de que quieras tener una carrera universitaria, ¿no? Ese sería tu respaldo, ¿no? Pero, oh no, yo quiero ser creativa, quiero descubrir más allá. Y pues sí, básicamente a mí me caga la Mars. Pero aquí estoy otra vez hablando de ella, ¿por qué? Porque dio material para hacerlo. Ahorita le están lloviendo las críticas, aunque habló con cierta razón, a mí lo que me cagó en este aspecto fue de que ella cree que tuvo el gran pensamiento, que no, no hay nada nuevo abajo del sol. Le hace falta cultivarse mucho más, y no precisamente en un aula de clases, porque si recordamos el video que dijo estoy arte del sistema retrógrada, donde el maestro es literal, la niñera, al parecer ni siquiera sabe qué significa la palabra literal, que la utiliza como muletilla, gracias a esta puta generación de mierda, de los milenios que ni siquiera saben que dicen literal, ¿no? Entonces, cuando utilizan literal es como, ay, literal me quería morir, en serio, ¿querías morirte, querías agarrar una pistola y metártela en el hocico y volarte los sesos? ¿Literal querías hacer eso? Porque eso es literal, se supone que está literal y figurativo, entonces figurativo es como una forma de expresión y literal es como lo dice, ¿no? De manera textual la oración. Entonces, técnicamente, ahorita regresando a ese punto donde la morra dijo eso de la niñera, tú eras de esos niños que cuidaba a la niñera, que era el maestro. Uy, no, es que hay una muy aplicada, esto y el otro, entonces, ¿por qué no terminaste la prepa? Pero regresando a este punto acerca de la opinión que dio sobre los pobres, la mar se está echando un tropaluña muy pesado porque también está la iglesia, que hay que considerar que las clases bajas son muy devotas, católicas, y dicen, pues, los que Dios nos mande, ¿no? Entonces, por eso tienen sexo sin protección. Entonces, es una cuestión de educación, tanto en el aula como en la casa, es un pedo muy cabrón. Y, ah, pero la mar llegó acá para iluminar a todos los pobres, diciendo que, ¿saben qué? No tengan hijos y son pobres. Oye, pero los pobres no tienen un dispositivo móvil para verte. Es más, ni siquiera puedes sacar crédito en Coppel. Si estamos hablando de los más pobres, los más pobres, los más jodidos. Pero probablemente, para la Mars, un pobre es cualquier persona que toma un camión. Esta fue una respuesta a la Mars contra los pobres. Mando este mensaje a la Mars, que yo también soy de Mexicali. Fuck you. No ocupamos más tus pichis opiniones ni tus respuestas. Por favor, ya, ya, basta, déjalo. Luego te vas a arrepentir de aquí a unos cinco años, probablemente, a todas las pendejadas que hiciste, ¿no? Las quisiste aprovechar, pero andas valiendo verga, mija. Entonces, mejor cultívate, conoce un poquito más el mundo. Uy, fue a España la morra, fue a España. Uy, ya conocí mucho el mundo, tomé clases de batería. Eres una pinche nini, andas valiendo verga. Opinando de pendejadas de las cuales ni siquiera tienes un concepto un poquito más profundo, más denso. Ay, no, yo me puse a pensar y pensé en los pobres. Ya, la verga, vámonos, amigos. Hazle llegar a este pinche video a la Mars, para que sepa que anda valiendo verga la morra, que si no conoce, si nunca ha visitado la ladrillera o colonias pobres o de escasos recursos aquí en Mexicali, que mejor ni abra el puto cico, porque, pues, nada más se pone en vergüenza, a pesar de que quiso empezar muy cool, ¿no? Todos vimos esos memes, Mars. ¿Acaso te inspiraste en algunos de estos memes para llegar a tu gran conclusión brillante? ¡Wow, Mars! Vaya, deberían de ponerte a ti como académica en las grandes universidades, investigadores y la madre. Bueno, amigos, sígueme en las redes sociales a las cuales tengo cuenta. Sígueme en la página de Facebook, ya sabes cuáles están. Ahí van a estar apareciendo, obviamente, también en la descripción del video. Y en Twitter, Instagram y todas esas chingaderas, amigos. Entonces, yo soy Maldad. Aquí estamos, la resistencia de YouTube. ¡Resistencia! ¡Suscríbete al canal!